Saludos mi gente, soy Rafi Palacio, el Cigal de la Salsa. Quiero invitarlos a que sigan la página de Tropical Bebo en YouTube e Instagram, donde podrán ver y escuchar los éxitos del momento. No se pierdan el top 10 de música tropical todos los miércoles en su página. No dejen de seguirlos, te invita el Cigal de la Salsa. ¡El Cigal! Lo escuchas en Tropical Bebo. Yo y mi corazón, ya sabes, no nos ponemos de acuerdo. Le pedí no te enamores y ya ves, le valió cuerno. Hoy palpita más que nunca, pero yo siento que muero. Sufro porque no te tengo, alguien más llegó primero. No sé qué hago aquí de tonto, bendiga tu amor ajeno. Bendita tu perra suerte, pero más perra la mía. Que me permite tenerte, pero solo compartida. Yo te haría feliz mil vidas, y otras mil más si tú quieres. Lástima que seas prohibida, y así no más no se puede. Quisiera gritarle al mundo, que nos vemos a escondidas. Sé que tú también quisieras gritar que eres solo mía. ¿Tú qué tituló mejor cuando hablas con tus amigas? Les dices que soy tu amante, o le dices como a mí, que soy el amor de tu vida. Yo te haría feliz mil vidas, y otras mil más si tú quieres. Lástima que eres prohibida, y así no más no se puede. Quisiera gritarle al mundo, que nos vemos a escondidas. Sé que tú también quisieras gritar que eres solo mía. Tú qué tituló mejor cuando hablas con tus amigas. Les dices que soy tu amante, o le dices como a mí, que soy el amor de tu vida. El amor de tu vida, he sido yo para siempre. Cuando más intento alejarme, es cuando más tú me tienes. El amor de tu vida, he sido yo para siempre. No te quiero compartida, tú eres el amor de mi vida. No te quiero compartida, tú eres el amor de mi vida. De mi vida. Yo te haría feliz mil vidas, y otras mil más si tú quieres. Lástima que seas prohibida, y así no más no se puede. Quisiera gritarle al mundo, que nos vemos a escondidas. Sé que tú también quisieras gritar que eres solo mía. Tú qué tituló mejor cuando hablas con tus amigas. Les dices que soy tu amante, o le dices como a mí, que soy el amor de tu vida. Gracias.